Paolo Esa y su chile frito pa' Paolo Esa y su chile frito pa' Paolo Esa y su chile frito pa' Dame un pasito Dame un pasito así Pasito bonito así Ay, pasito bonito, ay, ay Pasito bonito Zapateale, zapateale, zapateale Zapateale, zapateale Dame un pasito Dame un pasito Un pasito saltando en un pie En un pie en la pista Dame un pasito así Saltándole un pie, no estás borracho, sáltelo bien, sáltelo bien, sáltelo bien, eso Sáltelo bien, sáltelo bien Dame un pasito Un pasito como si anduvieras borracho, amanecido, pedo, destruido, devastado, miado, vomitado, cagado Dame un pasito así, borracho, amanecido Como tú, tú, tú y tú, ya sabes, borracho Dame un pasito Un pasito como si anduvieras bien, marihuana Dame un pasito así, marihuana así, marihuana así Como tú, 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 tú y tú, 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 tú Tucu 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 Ja 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 ¡Túbale! ¡Esa! ¡Uah! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Y arriba el festejado! ¡Esa! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡Oh bien! ¡El compagón! ¡Y los del sabor! ¡Yeah! ¡Dame un pasito! ¡Un pasito gay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Un pasito gay! ¡Eh! ¡Ya oíste que la chingaba! ¡Dame un pasito así! ¡Un pasito gay! ¡Un pasito gay! ¡Como tú! ¡Tú! ¡Tú y tú y tú! ¡Tú y tú! ¡Tú y tú! ¡Tú y tú! ¡Dame un pasito! ¡Como si fuéramos unas estatuas! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Dame un pasito así! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva! ¡Como estatuas! ¡Como estatuas! ¡Winza la que se mueva! ¡Eh! ¡Puto el que se mueva! ¡No digas puto! ¡Draga! ¡Draga la que se mueva! ¡No! ¡No digas! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Dame un pasito! ¡Haciendo un desmadre y saltando en la pista! ¡Dame un pasito así! ¡Saltalo! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Felicidades Henry! ¡Felicidades Canela Mami! ¡Saltalo! 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 ¡Dame un pasito así! ¡Dame un pasito así! Dame un pasito bonito haciai Dame un pasito Buerte el aplauso para los del sabor Dame un pasito haciai Pasito bonito haciai Pasito bonito haciai Dame un pasito bonito haciai Dame un pasito bonito haciai Hola Ahora Su, 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 su Toma Santita ¡Qué calor, qué calor! ¡Ja, ja! ¡Dame un pasito!